Un grupo de jóvenes que van a trabajar en un campamento de verano empiezan a ser acechados por alguien perverso que acaba uno por uno con ellos y no descansará hasta cumplir su venganza. Es por eso que Tremenduski presenta... Viernes 13 Esta historia comienza en el Lago Cristal en 1958, donde un grupo de jóvenes religiosos cantan una canción al compás de una guitarra, cuando de repente la guitarrita y el rubio se miran fogosamente y en complicidad se meten a un granero a hacer la cochinada. Pero entonces alguien aparece y termina con la vida de ambos. 22 años después, un viernes 13, conocemos a Annie, una simpática jovencita mochilera que entra a un bar en busca del Lago Cristal, donde trabajará como cocinera. Los lugareños tienen una mala imagen de dicho lugar, de hecho lo llaman el Lago Sangriento. Pero la muchacha debe cumplir con su compromiso, así que un amable señor que estaba ahí se ofrece a llevarla en su camión hasta el lugar. Pero antes de subir al vehículo, conoce al loco de Ralph, que no saldrá con vida del lago. Esto parece ser real, ya que el camionero también le advierte a la joven que el lago tiene una maldición. Y además le menciona sobre los chicos religiosos que fueron asesinados al principio de la película y también le dice que un año atrás de eso murió un joven ahogado en el lago, algo que será relevante para más adelante. Aún así, la muchacha no hace caso, así que el hombre la deja a tan solo algunos kilómetros del lago maldito. Conocemos a Jack, Marcy y Ned, tres jóvenes que se dirigen al Lago Cristal para trabajar. En el lugar se encuentran a Steve, el dueño del campamento, y a Alice, la rubia con cara de buena, la cual se quiere ir a la mierda del lugar, pero su jefe la convence para quedarse una semana más. Además, conocemos a Bill, el cual se encuentra pintando el muelle, y a Brenda, quien está a cargo de acomodar la zona de tiro con arco. Steve debe irse hasta el pueblo y deja instrucciones para todos, incluso para la cocinera, quien por cierto está cerca de llegar cuando un jeep la levanta para llevarla hasta el lugar. La joven parece estar entusiasmadísima con su trabajo, pero la sonrisa se le borra del rostro cuando ve que el vehículo no frena en el Lago Cristal. Así que a pesar de que van a los pedos, la joven no duda y se lanza del vehículo, lo que provoca una persecución de la cual no sale con vida. Por otro lado, en el lago, los pibes aprovechan que su jefe no está para pelotudear un rato, ante la mirada de alguien que los observa desde lejos. Así, la tarde pasa, y en el transcurso de esta, matan una víbora, conocen un policía, y también se cruzan con el loquito Ralph, quien les advierte a todos que morirán. El sol se está escondiendo, así que deben prender el generador. Mientras que Ned, que volvió a por el bosque, llega hasta una casa en el medio de este, de la cual tampoco sale con vida. Por otro lado, Jack y Marcy, quienes están bastante cachondos, se meten en una cabaña para refugiarse de la tormenta, y de paso, darse un poco de cariño. Eso es de gente muy cochina. Y mientras esto hacen la cochinada, en otra cabaña, Bill, Alice y Brendan juegan al strip Monopoly. Una excusa perfecta para quedarse en pelotas. Así, los otros dos están metadarle a la matraca, sin notar que su amigo está sin vida en la cama de arriba. Al terminar la cuestión, la joven se va al baño, mientras Jack se fuma un puchito y es atravesado con una flecha. La siguiente en morir, es la novia de este, la cual muere de un hachazo en la cabeza. Uno menos. Este enojó de más. Las cosas en la cabaña se van poniendo cada vez más candente, pero entonces Brenda recordó que dejó la ventana abierta de su cabaña, así que después de cerrarla y lavarse los dientes, se acuesta en su cama, cuando de repente escucha una voz que pide ayuda. ¿Hola? Esto hace que la joven salga a ver qué está pasando, pero en el medio del campo de tiro, alguien se aparece y termina con ella aparentemente. Y digo aparentemente, porque lo único que escuchamos es el grito de Brenda, el cual también escuchó Alice y su compañero. Estos salen a ver qué pasa, pero notan que sus compañeros no se encuentran en el lugar. Así que asustados, van a pedir ayuda a la policía, pero la línea está cortada, y aunque intenten de huir en la camioneta, no arranca, así que no les queda otra que esperar hasta que pase la tormenta. Por otra parte, Steve estaba volviendo al campamento en una patrulla, luego de que su jeep se haya quedado en el camino, pero al llegar al lugar, se convierte en una nueva víctima de quien sea que esté acabando con todos. Otro que termina mal es Bill, el cual fue a prender el generador mientras Alice se queda durmiendo. Todo parece estar perdido para la muchacha, la cual se despierta y va en busca de su compañero, al cual encuentra atravesado con un par de flechas. Esto hace que la flaca se desespere, así que se encierra en una cabaña sin siquiera revisar primero si esta estaba vacía. Para la suerte de la rubia, lo que sea que los está matando, está del lado de afuera, y esto lo sabemos porque tiran el cuerpo de su amiga por la ventana. Y hablando de amigos, quiero agradecerle a todos los amigos de Patreon que apoyan al canal en forma directa, y gracias a eso acceden a material anticipado, exclusivo o sin censura, como todos estos resúmenes que están acá. Además de toda la info de las películas que resumo, e historias de terror escritas por mí. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. La rubia está cagada hasta las patas, pero en eso se nota que una camioneta llega al lugar, así que sale corriendo a pedir ayuda. Dentro del vehículo venía una sospechosa vieja, que a pesar de que Alice le dice que deben huir, ella insiste en entrar para ver qué pasa. Y la verdad que sí, porque al entrar, la vieja le cuenta que en 1957, ella trabajaba en el lago como cocinera, y su hijo Jason murió ahogado, mientras los cuidadores pelotudeaban y hacían la cochinada. Esto nos dejó muy bien mentalmente a la señora, la cual ahí nomás se revela de que ella mató a todos. Y ahora va por la rubia. Pero a pesar de haber parecido la más inútil de toda la película, la muchacha logra escapar, pero la mujer no descansará hasta cumplir su venganza, y va tras la rubia. Afortunadamente, esto es Norteamérica, y la flaca encuentra una cabaña llena de armas. Pero como no encuentra las balas, no le queda otra que darle de escopetazos a la vieja en la cara. Y en vez de atarlo, matarla, huye de ahí y se vuelve a esconder en un armario. Obviamente, esto no resulta, así que vuelve a dejar inconsciente a la vieja de un sartenazo para ir a sentarse en el muelle. Usted no aprende, ¿verdad? Por supuesto que la vieja vuelve a atacarla. Pero esta vez la rubia le roba el machete y tras una pésima escena le arranca la cabeza de un machetazo y termina con la vida de la vieja de una vez y para siempre. La rubia ahora está a salvo. Aún así, tiene la pésima idea de subirse a una canoa sin remos y de noche y esperar hasta que salga el sol. La policía llega al lugar y la muchacha despierta contenta porque por fin terminó la pesadilla. Pero entonces, en ese momento, el pequeño Jason sale del agua y se la lleva con él. Afortunadamente, todo esto era una pesadilla de la rubia quien aparentemente quedó loca después de la masacre en el lago cristal. Y asegura haber visto al pequeño Jason. La película está buena para la época en la que se estrenó, pero la verdad es que ahora que la miro de nuevo me doy cuenta de que la primera ahora es en volante. De todas maneras, es una de esas sagas que no te podés perder y que obviamente voy a traer al canal. Como siempre, esta es mi opinión. Comentame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario Tremenduski Horror, donde subo videos cortos de este canal y algún que otro video paranormal. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!